Dios de la luz, del sol y el fuego Con esta hoguera te adoramos Que la más breve noche traiga Un nuevo ciclo que le dé fuerza al sol Hoy está en mi placer de fuerza Baja, por el poder que se os presta Sed la voz de la llama eterna Que aflore en vuestra conciencia En verdad inodita os vindo El calor que conmigo invierto Pues las asco extraen a este mundo La presencia del Dios del Fuego Y vi del destino que las llamas dan al sol Y el verano traiga su calor Atrás que en el frío del invierno arraigará La semilla que ya se sembró La gente reunida alrededor de aquel fuego Que al aliados cumplan su misión Cortarán las manos las antorchas Por las largas formadas que verán tras hoy Sofocan digno elemento Que calcino hasta los huesos De los muertos que entre las piras Colocáis en vuestro lamento Unifico las pobres almas Malobradas de los guerreros Establezco su noble viaje A las ciénagas de la perdón Cierpes flamijeras descienden Desde los bosques a los valles Portando antorchas estivales Perpetuando al viejo culpo Y vi del destino que las llamas dan al sol Y el verano traiga su calor Atrás que en el frío del invierno arraigará La semilla que ya se sembró La gente reunida alrededor de aquel fuego Que al aliados cumplan su misión Cortarán las manos las antorchas Por las largas formadas que verán tras hoy Cierpes flamijeras descienden Cierpes flamijeras descienden Cierpes flamijeras descienden A las ciénagas de la ¡Suscríbete al canal!